Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más Le canto porque ya sabe de mi largo caminar Lulita tucumana, tamborcito calchaquina Compañera de los gauchos en la senda del Tafín Compañera de los gauchos en la senda del Tafín Perdido en las terrazones, que sabe vidita por dónde andaré Más cuando salga la luna, cantaré, cantaré A mi tucumán querido, cantaré, cantaré Con esperanza o con pena en los campos de Acheral Yo he visto a la luna buena, pisando el cañaveral No he visto a la luna buena, pisando el cañaveral En algo nos parecemos luna de la soledad Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar Perdido en las terrazones, que sabe vidita por dónde andaré Más cuando salga la luna, cantaré, cantaré A mi tucumán querido, cantaré, cantaré Cuando salga la luna, cantaré, cantaré A mi tucumán querido, cantaré, cantaré Cantaré